Enrique Capriles Radonsky insta a Diosdado Cabello para que diga dónde está Tarek El Aysami. Le reclama para que entregue a Tarek El Aysami ante tantas denuncias que existen sobre presunta corrupción. De hecho, eso es lo que le hemos venido haciendo, seguimiento en Dígalo Aquí. De esto vamos a hablar en el día de hoy cuál es la estrategia que existe en Miraflores porque ocultan a Tarek El Aysami. Esto y más en Dígalo Aquí. Gracias por ver el video.